En Córdoba hay alarma por el aumento en los casos de dengue y malaria, ya que en los últimos días se han reportado más de mil personas padeciendo por las enfermedades transmitidas por vectores. La proliferación de enfermedades transmitidas por vectores tiene en alerta a las comunidades de Córdoba debido al aumento en los casos de dengue y malaria, que en los últimos días deja más de mil personas afectadas. Pero si hay muchos mosquitos, entonces la gente por aquí se queja de esa mosquitera, muchos mosquitos, porque no vienen a humillar, ni limpian. Montería es una de las ciudades que presenta mayor caso de dengue con más de 600 casos confirmados, especialmente en sectores que están cerca a canales de agua como este. Si usted presenta los siguientes síntomas, por favor, acuda de inmediato a un centro médico. Cuando clínicamente se manifiesta, usualmente hay fiebre, dolor de cabeza, ojos enrojecidos, malestar general, muchos dolores óseos y en algunas ocasiones sangrados por la nariz o por la encía y en otras ocasiones aparición de brotes en la piel. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, Córdoba ocupa el tercer lugar en el país con 1.156 casos de dengue y más de 2.700 casos de malaria. Todas las personas que presentan algún tipo de sintomatología asociada al dengue tienen que consultar al centro de salud, no se pueden automedicar. Que consulten a la entidad, a la entidad de salud, cualquier clínica, a las IPS. Las autoridades de salud en Córdoba adelantan una campaña de prevención en las comunidades afectadas. Hagamos campañas de eliminar los inservibles, esas botellas, llantas, recipientes viejos que tenemos en nuestra casa, donde existe agua, ahí se puede reproducir el vector. Las condiciones climáticas que atraviesa la región han permitido el aumento en los casos reportados. ¡Suscríbete!